Yo creo que sigue siendo Stronger el de hace varias fechas atrás. Pulísticamente a mí particularmente no me gusta cómo juega, pero gana. Obviamente para ser campeón hay que ganar los partidos. Creo que muy poco resultado, cualquiera esperaba una goleada por lo que ha hecho San José, por lo que necesitaba para los goles de diferencia de D. Stronger, pero bueno, lo importante son los tres puntos. Pero lo importante es que depende de sí mismo. Stronger para ser campeón tiene que ganar un fin de semana y suficiente con aquello, pero la suerte también muchas veces es un factor importante.